¿Qué es la vivienda social dentro de un edificio industrial patrimonial? Es pionero. Este reto es lo que ha llevado, se tardará esos 11 años a que se llegara a ocupar. Se ha demostrado que es posible y que es la operación más sostenible de todas, porque no solo es una sostenibilidad material, en el sentido que reciclamos íntegramente el edificio, solamente hemos construido un 40%, el 60% es reciclar la nave existente, y también es una sostenibilidad social, porque el equipamiento más importante para la ciudad es al final esta vivienda, esta vivienda accesible. Este edificio es de protección oficial, de alquiler para jóvenes entre 18 y 35 años, son 46 viviendas y 5 de ellas están destinadas para artistas, que son personas que vienen de la fábrica de Creación. Entonces, en un inicio, nosotros entramos en el 2020, sí que había muy buena relación con los vecinos, incluso nos ofrecieron sesiones para poder conocernos, para romper el hielo entre nosotros, pero todo esto quedó en pausa por la pandemia, entonces en esas dos primeras sesiones sí que pensamos en que nos gustaría tener espacios de relajación, un espacio más de deporte, un espacio más lúdico, un espacio quizá de co-working, y ahora mismo, aunque la situación sanitaria haya mejorado, pues no se han continuado trabajando en esta línea de intentar crear espacios comunes. Yo me apunté a la bolsa de habita hecha de Barcelona, al estar empadronada aquí en Barcelona, pues puedes acceder a este tipo de viviendas, pero accedes a través de un sorteo y cumpliendo una serie de requisitos, y fui de las primeras personas en poder elegir, que por eso elegí este bajo que tiene terraza, que para mí era un aspecto muy, muy importante a la hora de elegir un piso. A ver, una vez ves el edificio desde fuera, lo que te transmite es historia, pasado, una fábrica, pero una vez estás dentro de los pisos no tienes esa sensación de fábrica, tienes la sensación más de presente. Una de las ventajas más importantes de este piso es la ubicación, el poder continuar viviendo en mi barrio de toda la vida, estar cerca de mi familia, porque si no fuera por eso, pues quizá no me podría permitir pagarme un alquiler en este barrio y en esta ubicación. Pues en invierno, en este edificio, funcionamos a través de la aerotermia, conecto la calefacción en las horas más de tarde-noche, para irme a dormir la pago, y al día siguiente, cuando me levanto, pues el piso aún se mantiene cálido. Y en verano hay un cambio muy grande respecto al invierno, porque es verdad que los pisos no disponen de aire acondicionado, y nosotros hemos decidido tampoco ponerlo, porque suponía una gran inversión, pero aún así, abriendo las ventanas de un lateral y del otro, pues hace que ventile bastante bien, y también la parte más positiva del verano es que entra la luz directa del sol, o sea, la luz natural. Está muy vinculado al origen de cómo se usaba la nave. Ahora, por ejemplo, donde estamos, este era uno de los corredores por donde circulaba la mercancía de aquí, que eran los hilos, los paquetes de hilos. Ese espíritu se ha mantenido, al igual que el sistema de construcción. Estas viviendas son, es un entramado de madera, es lo que decimos un ballon frame, y es como un equivalente al entramado que había en su momento de las estanterías. Ciertas partes del programa se pueden montar y desmontar, ¿no? Que esto en un edificio patrimonial entendemos que no es algo banal, ¿no? Es algo añadido. Otro tema que nos obsesiona mucho es que cada metro cuadrado se use muchísimo, muy bien, hoy y para posibles usos en el futuro. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, las escaleras nunca son un recinto exclusivamente solo para evacuar, subir y bajar. Son un espacio común, una promenada arquitectural, ¿no? Es que hay otro perrete. Realmente hay momentos que hay un montón de perros fuera, también a las 5 salen los niños del cole y hay bastante follón. Entonces me gusta estar fuera de casa cuando pasa todo esto. Cuando me dijeron que me había tocado este piso, hacía 7 años que estaba apuntada en la lista. Muchos vecinos, que también eso nos unió bastante, ¿no? De entrar 46 personas nuevas, todos menores de 30 años, que no teníamos ni idea de... Bueno, no teníamos luz, muchos ahora no tenemos agua, porque aún no han dado de alta el servicio. Y al final, pues, un poco unos con otros hicimos un grupo de WhatsApp. Y la verdad que bien. Una cosa que echamos un poco de menos a veces es, como es un piso gestionado por el ayuntamiento, no hay un presidente de comunidad, no hay un... Claro, nos gestionamos entre nosotros. Entonces, pues, el grupo de WhatsApp es, oye, he pasado esto, por favor, que no se repita, o por favor, si hay cualquier cosa que lo limpien, o vamos gestionando estas cosas. Pero nos van invitando a reuniones, siempre se hacen reuniones para ver cómo funciona el recinto. La última, así que tuvimos que asistirnos dos vecinos, fue porque hicieron un festival de música y también querían saber un poco de feedback sobre cómo vivimos aquí los festivales de música. Poca participación con... O sea, te debería haber más participación por parte de los vecinos con las actividades, porque se hacen un montón. Pero a mí personalmente me encantaba vivir aquí, porque, bueno, si hay alguna cosa que está pasando ahí, pues, puedo salir al pasillo, me encuentro con la vecina, tomamos una cerveza y vemos desde el pasillo lo que está pasando. La primera vez que entré pensaba que sería mucho más pequeño, porque tú ves 50 metros cuadrados, lo comparas con otros sitios que has visto, que has vivido, y, claro, al entrar, cuando lo vi vacío, a las 11 de la mañana, entraba toda la luz, y dije, ostras, realmente es más grande de lo que pensaba. Pero la verdad que, para una pareja, el tamaño es ideal y el uso... O sea, yo creo que está muy bien aprovechado todo el espacio. Bueno, este edificio industrial, su característica más potente es su dimensión, su longitud de 100 metros. Es un edificio que repite una crujía 30 veces de la misma ventana. Claro, lo que nos hizo ganadores en el concurso, todo el mundo trabajó esa sección repetitiva, la transversal, y nosotros trabajamos sobre la sección longitudinal. Hicimos un viaje mental, que fue imaginarnos que entrábamos por el centro de la nave, que lanzábamos la mirada hacia la derecha y hacia la izquierda, y esa mirada de la nave la convertimos en arquitectura. Dos vacíos en diagonal, donde se colocan las escaleras en cascada y también se acompaña de todo el espacio comunitario. Bueno, las viviendas, en un principio, estas 46 viviendas, son todas iguales. O sea, es un punto de partida de la vivienda social. Son viviendas de 45 metros cuadrados y la configuración más significativa que tienen es que son viviendas pasantes, o sea, que tienen doble fachada en esta nave. En el interior, la organización de la vivienda también está pensado desde la flexibilidad. Son viviendas donde lo único fijo es el núcleo de cocina y el baño, que la hace también, además, muy participativa. El hecho de tener una cocina en el centro abierta, al igual que estás leyendo en el sofá, te acercas y te preparas el café en la cocina. Gracias.